Cruce de trinos entre María Fernanda Cabal y Roy Barreras sobre financiación de la campaña de Petro. Es justificar una trampa. La senadora del Centro Democrático le respondió al embajador de Colombia en Reino Unido. Sigue la polémica por la posible financiación irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, corresponde a la justificación de Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, a la entrada de 500 millones de pesos por aporte de la Federación Colombiana de Educadores FECODEC. Él es senador del Pacto Histórico Público, un trino en el que asegura que los recursos invertidos en el manejo de los testigos electorales fueron invertidos después de la campaña. La campaña se define como las actividades de un candidato para obtener el voto de la ciudadanía y no las actividades posteriores a ese hecho. Citó Barreras en su cuenta X asegurando que se trata de un punto clave y preciso en la discusión. Y agregó, los testigos no son campaña. Las campañas es para marcar la diferencia de propuesta y talento entre candidatos. Barreras aseguró que la campaña termina el sábado previo a las elecciones a las 12 de la noche, por lo que los testigos no son casteados con recursos de la campaña. El oficio de testigo es igual para todas las campañas. La campaña termina a las 12 de la noche del sábado anterior al día electoral. Las actividades posteriores, testigos electorales para evitar el fraude e incluso el transporte, que debe ser gratuito ese día, no son campaña y deben ser financiadas por el Estado", explicó el embajador del gobierno de Petro en X. La senadora de oposición respondió tajante al comentario Barreras asegurando que su visión de lo que ocurrió en la campaña del mandatario es falso. Incluso lo calificó como una interpretación rollezca. Falso. Bajo esta interpretación rollezca, las campañas podrían inyectar miles de millones el día de elecciones para escalpar al control del CNE, manifestó la senadora en X. Y aseguró que la razón de ser de los testigos es la campaña, por lo que no harían parte de una etapa posterior. La razón de ser de los testigos es la campaña. Decir otra cosa es justificar una trampa cuyas consecuencias son delito", concluyó Cabal en sus redes sociales. A pesar de los miembros de la campaña, el presidente Gustavo Petro intentan defenderse por el uso de recursos que originalmente llegaron a la Colombia Humana, un concepto del CNE con fecha del 25 de mayo de 2022, dejan claro que los recursos para los testigos deben ser reportados. Sin importar de qué se trata del día de la elección. En primer lugar, el documento que conoció semana cita otro concepto, esta vez del 26 de enero del mismo año. Adicionalmente a lo señalado, se debe resaltar que, conforme a las normas sobre financiación de campañas electorales, es deber de los candidatos reportar ante el Consejo Nacional Electoral en los informes de ingresos y gastos, todos los que se causen por este concepto. Se lee en la decisión. En otra parte, en respuesta a las preguntas del Centro Democrático y el partido de la U, la autoridad electoral, reitero, que los dineros para testigos electorales deben salir exclusivamente de la campaña. De esa forma, los partidos en coalición, para apoyar a un candidato, no pueden pagarlo por sus propios medios. Los gastos que demande la designación de testigos por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos coaligados o adheridos a una campaña presidencial, deben realizarse bajo las condiciones y presupuestos señalados en la respuesta anterior, indicó en respuesta a las preguntas de los partidos.